¡Nueve siete! ¡Nueve siete! ¡Nueve cuatro! Esta Erika, mi querido Ari, mi querido Oscar, mi querida Marianita. ¿Cómo están chicos? Buenos días. ¡Buenos días! Felices, felices. Muy temprano, pero venimos con mucha pila, ¿no? Oye, pero le decimos algo. Eso. Nadie, vienen guapísimas. Es que lo ves que son guapas. Es que ella tiene un extra porque no se tienen que hacer toda una masca. De verdad tiene ni idea, qué divertido está. ¡Qué buen ambiente aquí! No, Charly. Te despiertas porque te vio todos,... Pepepepepepepepepe. Es como una eterna boda, ¿no? Es increíble. Es como la hora de los Chilaquiles en la boda. ¡Exacto! Les vamos a tener otra dinámica, que ahorita van a ver... Pero antes de eso queremos platicar acerca del disco. El disco se llamaba Forever Siete. Es un disco que salió... Hace poco, ¿no? Hace poquito. Hace dos semanas. Aunque ya hemos estado escuchando siempre el sencillo unos 20 días antes, un mes antes, ¿no? Sí, bueno, a la venta salió hace dos semanas, pero el primer sencillo, que es la canción de Magia, Nothing's Can't Stop Us, salió desde febrero. ¿No se salva a Stop Us? ¡Se acaba de meter Marta de Baila a esta caridad! ¡Nada, venga, no! En su vida le vuelve a salir igual. A ver, hazlo otra vez. A ver, no te ves otra vez, otra vez, otra vez. ¡Ey, macho! Acomódate, chicle, donde va. Las bicicletas chapas. Llegó muy atrás, muy atrás el quick learning, ¿eh? No, Mariana, eso no es mucha buena idea. Bueno, chicos, tenemos muy poco tiempo para hacer el SAR de V7, así es que lo vamos a hacer rápido. ¡Echase! Chicos, a ver, vamos, vamos, a ver. ¡Tranos! 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 ¡Eso, muy bien! ¡Agarra su! Ok, ¿sale, Vale? ¡Sale, ok, suéltanos, vámonos! ¿Y esa es la primera? ¡No! Y es individual, ¿eh? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! ¡No, Oscar! ¡Viva la gula! Mariana, 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 Mariana. ¿Cómo la primera que dijo? ¡Viva la gula! ¡Viva el pavo! ¡Viva la gula! No la tienes que ver. ¿Ah, no? ¡No! ¡Viva la gula! Ok, punta para Mariana. ¡Mariana, Mariana! ¡Hasta me acuerdo de la coreografía! Ok, chicos, recordemos que estamos en radio y que si hablamos todos al mismo tiempo, allá afuera nadie... También recordemos, Mariana, que le vale poco a la gente. Si te sabes la coreografía, estamos hablando. ¡Sale, vale! ¡Vámonos! ¡Siguiente, rápido! ¡Venga! ¡No! ¡Jordi! ¡Pata pata! ¡Pata pata! ¡Pata pata se llama eso! Ok, vamos al siguiente. ¡Vámonos! ¡Busos! ¡Busos! ¡Shh! ¡Yo! ¡Eh! ¡Ahora tiene un notón! ¡La buena ganó! ¡Ven las voces! Ok, yo a trabajar. ¡Vámonos! 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 ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! El mío fue doble, yo canto. ¡Vámonos! Ok, vamos. ¡Otro silencio! ¡Vámonos! ¡Ari! ¡Mariana! 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 ¡Voy, voy, voy! Ahí está. Te lo robó Mariana. ¡Bien! Mariana ya lleva dos puntos. ¡Vámonos! 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 A ver, fíjense. ¿Quién sería? ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Manolo es Oscar! No, es Oscar. Oscar la dijo nombre. ¡Vámonos! Pero si está... ¡Vámonos! Si despierta, la logramos cantar solitos los cuatro... ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, bájala por favor. ¡Vámonos! ¿No se llama un beso me? 5, 4, 3, 2, 1 beso me, 2 besos me, 3 besos me dan la idea. ¡Seis besos sí! ¡Vámonos! 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 ¡Venga! ¡Venga, la siguiente! ¡Silencio! ¡La que ve, la siguiente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Son muy buenos con la suya! ¡Vámonos! ¡La vamos a seguir en nuestro nuevo show! ¡Que ahora mencioné! ¡Oye, ¿se la saben o no? ¡Claro! A ver, súbla tantito y a ver qué canta tantito V7 a venir. ¡Vámonos! 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 Por favor, por toda la gente que está afuera, son las 8.42. ¡Ob7 cantando un pedacito de cabal es sin ciertas a ver, venga. ¡La calle de las Sirenas! ¡观adas! La calle de las Sirenas! ¡La calle de las Sirenas! ¡A ver, a ver si ahora sí le ven! La calle de las Sirenas. Vámonos. ¡Hala! ¡Vamonos! ¡Que son blancos! ¡Y que brincan sin parar! ¡Ese es el lado más angosto de la calle! La Federica, güera A una sala trabajando en un vestido azul ¡Saca la pan de cabal! ¡Uy, esa canción es buenísima! ¡Claro! ¡Bueno! A ver, vamos a ver si saben el coro todos los OV7, venga De la calle Es justo ahí donde hace más calor Imagínate a las sirenas en la luna ¡Oh, oh, oh! La pusieron hasta el cansancio Cuando las estrellas con pintura Y ahora Ari hace la coreografía ¡No, señores! ¡Bravo, oh, oh! Ahora sigue cantando cabalos todos los días Esto dice dos cosas Uno, o que cabal hizo muy bien su promoción O que OV7 te ha ido a muchas bodas Un saludo a todos los cabalos ¡Sí, saludos! ¡Ya somos brothers! ¡Ya somos! ¡No, siempre mojitos! ¡Voy a hacer!